de 30 años, ya no trabajo más, sigo trabajando. ¿Cómo es? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se presenta? No, ¿se presenta para allá? Sí, ¿se presenta para allá? Y este de acá es para que apuntes, ¿sabes? Ahí está, ¿lo ves? Listo. Bueno. Sí. ¿Qué es? Bueno, hasta que, hasta la década del 80, todo lo que sea enfermedad drástica, se trataba de acuerdo a los síntomas. Y de la década del 80, se describen a Nicodácter Pilori y hay una gran discusión entre microbiólogos, epidemiólogos y gastroenterólogos. Y tenemos los dos extremos. O Nicodácter Pilori es un agente infeccioso, clasificado como una bacteria carcinogénica, ustedes miran allá y lo miran allá. O una bacteria carcinogénica clase 1, o en el otro extremo, es un condensón. Pero la verdad es que es mi mejor modelo para estudiar lo que se utiliza la bacteria. Y Nicodácter Pilori se admiere que la infancia, y sí, no hay ningún problema, puede persistir toda la vida. Entonces, es una bacteria que está muy adaptada al hombre. Porque, a partir de ahí, prescribió al hombre hace más de 130.000 años. Por lo tanto, aprendió a co-evolucionar. Y ahí empieza el gran dilema entre microbiólogos y epidemiólogos y los gastroenterólogos. De acuerdo al consenso de Matrich del año pasado, el Nicodácter Pilori es considerado un agente infeccioso. Esos son los gastroenterólogos. Donde está el gran doctor Nicodácter, que es el que más impulsa, que tiene cero radicado. Y que causa una gastritis, eso es cierto. Y que, por lo tanto, debe tratarse. Eso está considerado, ¿no? Eso tiene un peso del 100%. También se dice que hay que hacer los precios y el tratamiento apropiado dependiendo de... Y hay que hacer una estrategia que apropiará la causa de la hemisferencia. Los pacientes van a... Van a ir a consultar, a ir a consultar, a ir a consultar, a ir a consultar, a ir a consultar por dientes. A pesar de tal discusión, acá está la cámara. A pesar de tal discusión, siempre se debe tratar... Oye, no sé, ¿pa' dónde apuntar? Se debe tratar... ¿Acá estoy bien? Se debe tratar siempre que encontramos pacientes con cáncer gástricos y pacientes con otras enfermedades extra gastrointestinales que también se le atribuyen, teóricamente, a helicobacter pírode como la adenia nerviosa rotínica, clima, múlcula y topósica, clima y biopatica. Muy bien. Ahora, ¿por qué...? Vamos a bajar la solución de esto. ¿Por qué helicobacter pírode puede persistir? Es una bacteria muy peculiar. Primero, la cepa fundadora, que es esta, puede sufrir recombinaciones intragénicas. Es decir, puede cambiar un gen mediante la recombinación intragénica. Y eso se va a ver en los genes que vamos a hablar, que son BAP-A y BAP-B. Van a ver cómo actúan para que persisten. También se puede ver en las quimeras que vamos a describir. Pueden tener errores de apareamiento de base, y eso se ve especialmente en el gen OIPA y BAP-B. También es un transformante natural, igual que el topo con neumonía, albófilos influenciales, por lo tanto, son capaces de tomar un trozo de ADN bacterial y también expulsar. Eso se va a ver en una isla de patogenicidad denominada acá. Y por último, pueden también tener una recombinación intragénica, que es muy raro, porque generalmente cada persona tiene el médico BAP-A que puede tener. Siempre es la cepa fundadora de su vida. Y luego vamos a ver un caso de la orientación. Y eso se va a ver en los genes. O sea, que con este diapositivo, más o menos, nos vamos a dar cuenta cómo el médico BAP-A puede variar a través de la propuesta gástrica y a través de los genes. Bueno. Ahí, por el 2002, 2004, 2005, apareció un paper del tal Martin Blazer, al cual yo aboní, ¿no? que él decía, bueno, si ustedes consideren que Nicolás de Spinoza entró en el hombre hace muchos años, para poder persistir, fue cambiando, él puede cambiando. Entonces vamos a tener que la enfermedad va a ocurrir cuando exista un problema, tanto el covacus pinole que baja al extremo de la inclusiva lesión, como a los monofilugos de los genes de muerte a los cuales está relacionada principalmente la inmunidad. Entonces se nos ocurrió en nuestra cabecita que todo esto se podía ver a lo largo de la mucosa láctea. Empezaban algunos trabajos que estudiaban, que los covacus pinoleides de un paciente, o diez pacientes, o sea, a lo largo del tiempo. Pero nosotros dijimos, si es una bacteria persistente, la mucosa láctea debe, o debería, mostrar todos esos cambios que ocurren desde el punto primero de la muerte. Enfermedad, solamente se hace el 50% de la población mundial tiene el mismo, y yo que trabajé durante 20 años nunca me lo barré, porque se adquiere la infancia. Bueno, trabajábamos en un lugar sublimón biopsial y excepcional. Entonces, dijimos, bueno, vamos a estudiar múltiples biopsias de cada paciente. Y lo que hicimos es, el primer estudio incluyó 205 pacientes consecutivos que tenían indicado por cuestiones médicas endoscopía alta. Y comparamos aquellos que tenían HIV, provenientes del hospital Fernández, y HIV negativos del hospital de clínicas. ¿Por qué nosotros queríamos comparar a la muerte? porque la defensa en ese caso es el HIV. No lo vamos a hacer. Acá está mal, dice que se cultivaron cuatro biopsias, se cultivaron seis biopsias. Si ustedes ven o se acuerdan de lo que era en el estómago, tenemos, del cuerpo tomábamos la biopsia C1 que era malo. Malo. de la curvatura mayor, C2 de la curvatura menor del cuerpo y C3 que estaba a dos centímetros de la línea Z. Es decir, donde cambia el epitelio del esófago al epitelio del estómago. En cuestiones del antro tomábamos una también en la curvatura mayor, otra cerca de la incisura y la otra a dos centímetros de la división con el primer. O sea, que teníamos ¿por qué elegimos esto? Esto no lo elegimos nosotros. Nos eligieron los analógicos patólogos porque es donde se estudian las transmisiones para ver si hay atrofia o metaplasia que son las lesiones preliminares al panza. ¿Está bien? Entonces ellos lo recomendaron estudiar eso y nosotros dijimos si ellos saben no. De cada una de esas biopsias se hizo rendir al máximo por eso trabajábamos en el P3. primero con un mortero se distregaba la biopsia que es un putito. Con una cantidad muy pequeña la sembrábamos en las platas del Nicodaste ahí crecían las colonias y además para ver cómo había las regiones intra-necho es decir intra-una biopsia escribábamos un colony en las juntas y también cinco colonies o sea que se agarraban diez colonias y se replicaban otras diez juntas y así teníamos también lo que pasaba intra-biopsia o intra-necho ¿se entiende? Se se entrefugaba y el remanente de la biopsia del precipitado extraíamos el ADN del huésped ¿está bien? Y en el sobreladante dependiendo de los estudios en el primer estudio se determinaron los niveles de intra-na-pina-8 gracias a la victoria del pino nos concentraba esos ordenadantes y nosotros hacíamos el ex bueno esa era la base del otro bueno yo le nombré algunos de los factores que nosotros llamamos de adaptación y la mayoría hablan de la patogenicidad de Nicodácter-Pibri una de ellas es la isla de patogenicidad K es un sistema de secreción tipo 4 que esta esta isla puede ser que en el momento dado que él no quiera la puede arrojar al medio se dereta y después en otro momento que necesita la puede volver a tomar porque es un transformante laboral si hablo porque es un tema que no es tan acostumbrado si hablo raro me pueden preguntar entonces el estado de esta isla puede ser o ausente o compleja o truna después tenemos una de la más importantes que es el gen BAC-A es una como dice bien la diapositiva una citotoxina o acuolizante trabaja o tiene su plan de acción más que todo en las en en todo lo que sea la inmunidad del paciente y sea otro de los genes que todo el mundo marcaba hasta ahora leí un paper del 2023 porque bueno yo trabajé con el colectivo y hasta el 2018 puede ser que hayan descubierto algo no estoy en Colombia todo 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 decía no si tiene la isla de patogenicidad carta completa eso causa la doença si tiene el gen BAC-A IC1 y M1 es un factor de riesgo para producir cáncer también citaban a un gen que todavía no se sabe qué efecto tiene que es el ICA que se activa cuando el BAC-PILORI entra en contacto con la célula epiterial y codifica una entolipiasa otro gen muy importante que codifica una de línea de membrana externa es el OIPA o OIPA esto también puede modular la respuesta inmune y está relacionado a la sucesión de interlocuina 8 el gen BAB que existe BAB BAB es una proteína de membrana externa que se adhiere al EWB de las células epiteriales de la mucosa sana si BAB cuando hay una lesión no actúa vamos a ver después como se la regla para hacer entonces teóricamente si el 50% de la población está causada por el pico doctor P solamente una pequeña parte entre un 20% va a la evolución y un 10% va a cáncer entonces qué pasa tenemos toda la línea si fuera un patógeno no adaptado a dónde directamente al entrólico bajo el pironico tener la línea de patogenicidad completa tener todas las demás líneas que se expresan que vamos a ver que no se expresan y la enfermedad podría que ser la trimpinera la trimpinzatrófica displasia tanza por eso hubiese la mente imposible de la persona y entonces lo que pasa es que no se lo sabe entonces qué pasa si díxale algo además de los factores de patogenicidad como de dentación que pueden llegar a esa manera generalmente no lo hacen y eso va a depender de un equilibrio entre los factores de la bacteria los factores del huésped y el entorno ¿qué llamamos el entorno? la alimentación el alcoholismo el caraclismo todas las cuestiones de la influencia sobre la alimentación ¿está bien? o sea cuando se rompe ese equilibrio vamos a difundir no se rompe el equilibrio mantenemos un modelo de eh organización por sí yo defiendo la pero la variante de vamos a ver eso es lo que tenemos que demostrar nosotros bueno entonces ¿qué pasa? dijimos que cuando entra en contacto con la célula epiterial se produce interleuquina 8 eso ¿qué hace? va a traer neutrófilos hormonocitos para lo que quieran y esos van a empezar a dar una serie de citoquinas preinflamatorias el aumento de las citoquinas preinflamatorias que va a pagar un arco como cloridia cloridia en el antio que es el principal motivo para que se produzca una gastriculatriz ¿está bien? no espero ser claro como nosotros no teníamos ni idea como constivar y como ver si lo que hacíamos era verdad o mentira ellos además los gastronterólogos tomaban otras seis biopsias que iban a histopatología y en el momento hacían de cada una de las regiones la prueba de uriaza rápida que nosotros se las dábamos y yo no sé entonces lo que vimos es que no estaba normal porque cuando el cultivo era positivo el 75% de la de la prueba de uriaza también era positiva y la histología también daba positiva y cuando era negativo teníamos que la histología daba negativa y que la uriaza excepto en dos casos también era negativa entonces nuestro cultivo andaba así determinamos que el nivel de colonización de todas nuestras biopsias de nuestros pacientes eran 36.5% bueno el diagnóstico clínico como verán de los pacientes iba gastritis erosiva que tenían solamente 24 que es una precancerígena y el 80% tenía o el 80% de ellos tenía gastritis superficie en esta parte hubo solo pacientes de control de un seroso después empezamos a estudiar los serosos que son muy difíciles de conseguir ¿qué vimos con los pacientes HIV positivos? vimos que la prevalencia era más baja 28% en los positivos 42.2 punto 5 en los HIV negativos y vimos que la menor cantidad de lipositos TCD4 baja la probabilidad de formación de licobacteria o sea que hay una relación directa con la inmunidad del paciente ¿vale? no se me hagan voy a tener que empezar a hablar bueno pregunta entonces teníamos que buscar un método para determinar si a lo largo de toda esa cosa básica que nosotros estudiábamos era la misma CEPA o no para eso no sirve ni el ST ni el FIELD lo que se usa es hacer PCR de un segmento que está rodeado de dos genes que son housekeeping es decir que no varía ni con la presión directa ni con la presión de un y así pudimos ver que la la mayoría de los pacientes presentaban en todas las biopsias o los micronechos la misma CEPA y que la incidencia de infecciones mixtas fue solamente del 5% ahora estamos partiendo de la base que tenemos la misma CEPA fundadora en todas los micronechos ¿se entendió? bien entonces dijimos si es la misma CEPA generalmente ¿cómo varían esos factores de adaptación? diríamos en cada uno de los en cada uno de los aislamientos tanto intranichos como internichos todos los factores de adaptación ya mencionamos la isla de patogenicidad K encontramos que solamente el 33% poseía el sitio vacío o sea ¿cómo se hace un sitio vacío? se busca generalmente esta isla está ubicada en el mismo lugar del gen entonces se buscan cebadores que van del gen de la derecha y cebadores que van del gen de la izquierda y se hace un asesor común y si da un determinado fragmento generalmente se dice bueno está el sitio vacío ahora con variaciones internecho o sea de una biopsia ahora a otra se encontró un 25% es decir que en el 25% de las geopsias estudiadas había un cambio podía ser sitio vacío isla completa isla completa isla truncada después en un 9% existía la isla truncada y fíjense que en el 33% que también se sumaría a esto teníamos una isla completa este resultado se logró se se publicaron dos cepas con el genoma para ver si estábamos poniendo mal y este significaba que la mayoría de nuestros habitamentos tenían una regla política y la decía lo que decían otros autores de Europa que decían no no se produce la patología porque la mayoría de la postación tiene la isla truncada y en un mismo paciente puede tener la isla truncada la isla vacía o la isla y además en la mayoría de los pacientes nosotros teníamos la isla truncada eso se estudiaba hasta ese entonces con preserables con siete marcadores además de la región izquierda de la isla y comprobando si estaba o no estaba mediante la PCR o la desintomación está bien porque si él no lo necesita o hay demasiada reacción inflamatoria puede largar la isla cuando la necesita la puede retractar muy bien eso no ocurre esa variación entre los genes vaca porque el gen vaca es una se produce la variación cuando hay una recombinación intragénica y para eso él puede tomar un pedazo de bebé pero tiene que haber otra cepa que tenga otro anillo para que le pueda dar ese fragmento de adene y hacer la recombinación entonces la microevolución es más baja ¿se entendió? ¿no? no entonces solamente se vio la microevolución en el 0.95% de los pacientes lo mismo ocurre con ISA que todavía en el día de hoy no sabemos para qué sirve pero bueno millones de trabajos no porque cuando tiene el ISA1 tiene úlcera es decir tiene el ISA2 no tiene nada bueno generalmente nuestros pacientes tenían mayor cantidad de el ISA2 que le dice ¿qué pasa con el genoipa que es tan importante porque es una proteína de la planta externa y puede estar en ON o en OFF o sea que la puede expresar o no pero siempre está presente el gen entonces estudiamos si estaba en ON o en OFF en cada una de las biopsias de cada una de las agentes y se vio que en el 40% estaba en ON lo hemos expresado 38% ON y que también había microevolución a lo largo de la mucosa drástica del mismo paciente intranicho en el 22% cuando estudiamos estos cuatro marcadores juntos vimos que había microevolución en el 35% de los pacientes es decir que todo lo que el hipoartista podía cambiar estaba reflejado en la mucosa el gen el gen es un gen que dijimos que es muy importante para la herencia pero solamente en la mucosa en la es un abro de chino porque va puede estar en tres locos del genoma y puede recombinar con BAP-C y BAP-B solamente se expresa cuando está el babá y nosotros empezamos a ver lo que denominamos quimeras que en algunos de los nichos del mismo paciente podía haber un babá con el locus donde más expresa pero también puede haber quimeras o sea que él podía variar y BAP-B y BAP-C le expresa las secuencias para que BAP-B no se puede expresar ¿está bien? es otra forma de un mecanismo para evitar la expresión del genoma bueno ¿qué pasaba con todo esto? dijimos que BAP-C en la isla de patrofinesia de ARCA y BIPA principalmente estaba relacionada con la concentración o la secreción de internefina 8 entonces se tomaron como controles pacientes HB negativo en donde los sobrenadantes de acuerdo a la neutraliza y de acuerdo a la buena colaboración de la neutraliza tenían una concentración de internefina 8 de 0 a 4 picogramos por microgramos de internefina pacientes con ausencia de la isla con el OIPA que no se expresaba tenían 28 picogramos por miligramos de internefina 8 ahora fíjense en un mismo paciente cuando yo tenía OIPA 1 si la internefina 8 podía llegar hasta valores de 40 o más picogramos por miligramos a lo largo de la mucosa y cuando estaba en off podía ser de 49 45 1 o 0 es decir que es verdad el mismo paciente tiene la OIPA no tiene internefina aún lo quieren off baja la internefina y lo mismo se hizo con CAP que también cuando estaba completa aumentaba la cantidad de internefina 8 y cuando estaba ausente o truncada era menor perfecto entonces y también mezclando las dos cosas de CAC Ustedes ven isla completa IOIPENOV sube la internefina CAP ausente o truncada IOIPENOV baja la internefina perfecto entonces con eso demostramos que realmente los actores de patogenicidad estaban relacionados con la producción de internefina 8 entonces en individuos donde se tuvieron aislamientos con microevolución tanto de la isla como de GEDA la concentración local de internefina 8 generalmente disminuía o aumentaba a lo largo de la mucosa paralelamente a la ubicación de la marina o sea que yo no puedo decir bueno porque tiene elevada internefina 8 en el C2 es un predictor a que vaya a la marina porque puede agarrar que el C1 no pase eso bueno el hecho también dependía de los actores de muestras entonces lo que dijimos que el resto de la biopsia y lo que quedaba después de sembrado podíamos extraer el ADN del B y vimos que este y estudiamos uno de los tantos polimorfismos que es el menos 251 acorde el 40% de promedio que las tenían que eran los AA o AT respecto a PT más alto y esto daba cuando había AA y AT un promedio de 87 picogramas por miligramos de internefina 8 y TT un promedio de 56 picogramas miligramos de interneuquina 8 entonces y analizado en los pacientes que tenían caga completa y oipagón es decir que nuestros pacientes nuestros individuos AA o AT tenían una mayor concentración de interneuquina 8 que los con respecto a los T ¿se entendió? Comparamos los resultados con la histología y vimos un aumento significativo de la respuesta inflamatoria en aquellos micronichos que por supuesto tenían también la isla completa y el gen o el parón vimos una ausencia de autrofia agástrica en el 78% de los pacientes no lo vi yo los autopatólogos y ausencia de metaplasia en el 94% de las noces es decir que a pesar de la microinusión interpaciente nunca nosotros vimos una lesión que podía conducir a una enfermedad sí bueno los de HIV ya se los después estudiaron conseguimos 13 pacientes con bolsa agástrica es todo una gloria porque no tenemos la agástrica o lo de la vida yo también que comparando porque cada vez que se hizo en el estudio como eran en distintos centros y en distintos años y con una distinta población siempre se comparaban con gastritis y con un cero no podíamos compararlo con los anteriores porque o venían de otro lado y venían de distintos años o el nivel socioeconómico era diferente también se hacía un cuestionario de lo que comían de lo que tomaban de lo que hacían bueno entonces en este caso que se comparó ya pacientes con gastritis y pacientes con úlcera vimos que la colonización lista también fue muy baja ahora fíjense ustedes en los pacientes con gastritis la microclusión fue como lo que vimos en el primer estudio pero en los pacientes con la microevolución fue mucho menor y como si hubiera una selección de genotipo de la hija de patogenicidad de genotipo y de todos los otros factores de adaptación o de patogenicidad quieren llevar determinado tenían un genotipo determinado ahora no hay ningún mecanismo que relacione el estado de cada uno de ellos por lo tanto la selección de esos pacientes tenía que ser una selección de la mucosa rástica o de los factores por lo tanto dijimos pero que pasa el marcador en este caso fue el gen VA-A porque el gen VA-A solamente se une a la mucosa rástica entonces medimos la adherencia mediante la unión en una lista y vemos que en pacientes con gastritis había una mezcla alargando de la mucosa de células adherentes y no adherentes mediante VA-A pero en los pacientes con gastritis en los pacientes con úlcera toda la mucosa tiraba aislamiento no adherente ¿por qué? porque VA-A se une a la mucosa entonces en ese momento no necesitaba la no no estudiamos pero sigue sabido que en ese momento empieza a trabajar otra que es SAPA que tiene un mecanismo parecido por regulación de las climeras y había mayor cantidad de primeras que les va en los pacientes con gastritis con muro y los pasan estos son perdón entonces pero lo más interesante es que parecería que en todos los micronichos se habían puesto de acuerdo en el paciente con úlcera para que predominara lo que dice acá un determinado estado de OIPA de BAC y de la isla en los diferentes micronichos y eso iba a determinar un fenotipo pero tal fenotipo solamente reflejaba la selección de una variante dependiendo del estado de la cosa y dependiendo del estado del psicológico entonces ¿qué fue primero? ¿se produjo la úlcera porque hay un fenotipo determinado o hay un fenotipo determinado porque la cosa baja cae el pega la mano bueno bueno este trabajo más que todo vamos a empezar a ver eso se centró porque para esa época ya que es el 2010 se centró en buscar millones de otros genes porque el JPE tiene una o más zonas de plasticidad donde pueden estar o no genes cepas específicas entonces encontrábamos en JP 944 en 2000 pacientes con úlcera esta es la causa pero esta es la causa de 4 entonces empezamos a estudiar la región de plasticidad eso complicó un poco que había que estudiar entre tres más más el sitio vacío y según donde se describieron las cepas secuenciadas y tratar de determinar cómo está qué tipo de zona de plasticidad la zona de plasticidad teóricamente es un tramposón cuando está completo lo que codifica un sistema de secreción tipo ¿Quién es lo que hacen? ¿Quién es lo que no hacen? Nosotros estudiábamos la microevolución los cambios dentro del mismo paciente en esa época 2010 aparece este ¿cómo está? no resulta 19 2 bueno voy más rápido el gen du A entonces todos los que tenían el gen du A tenían pulsera do D el gen du P no existe está en la zona de plasticidad y es la fusión de dos genes entonces cuando se fusionan los dos genes aparece una pero la mayoría de los aislamientos tenían los genes separados o los genes ausentes uno u otro y quien tenía en la fusión tenía un codonestop prematuro o sea que solamente decir la presencia o la ausencia de Dupa no servía para bueno otra de las cepas que se secuenciaron primero que se comprobó el trabajo por PCR también mostraban que había muchos aislamientos y dentro del mismo paciente que podían tener truncada la región de plasticidad un hecho muy importante y pasó ya el tercer bueno como Mario me encantaba hacerla con la síndrome colonia se pasaba haciendo su ejercicio individual encontró en una misma biopsia y esto va para el tratamiento que uno de los de las colonias presentaba una mutación en el gen que codifica para la resistencia a ampicidina y otro aislamiento de la misma lugar no lo presentaba entonces hicimos estudios de transformación de una cepa a otra y vimos que la que no tenía la mutación alquilía la mutación por lo tanto se describió por primera vez la heteroresistencia en amoxicilina en una de las biopsias de las seis estudiadas de que nos pasamos bueno empecemos con el tercer trabajo la resistencia nosotros tuvimos multiresistencia acá se volvieron a juntar todos los pacientes se hizo todo que se yo que se cuento se estudiaron 192 aislamientos y 52 pacientes vírgenes de tratamiento a helicobacteria se encontró una resistencia del 28.8% claretromicina cuando la triple de la placa es deficiente cuando hay menos de 15% de resistencia a claretromicina también encontramos mucha resistencia a la linfluoxacina y en el mundo la resistencia a la oxicilina es cero y nosotros encontramos 7.6 abajo lo vamos a discutir pero la 190 de cada uno de los antibióticos excepto de traciclina es alta o sea de mucha resistencia con todas las cepas aunque hubo heteroresistencia intranicho como decían al mismo genotipo y acá vemos también en este estudio un mismo paciente que tiene un nicho una SIL resistente a oxicilina y otro nicho sensible a oxicilina con el mismo genotipo todas las mutaciones nuevas que encontramos pero muchas son subidas al GIMA este bueno estos son los resultados de la transformación como se hacía y eso también de variar en un mismo paciente las SIL y por lo tanto las mutaciones se dio también en los genes que codifican la resistencia a nebofluxacin entonces tenemos aislamientos con sensibilidad disminuida planitromicina encontramos alumnos no tenían mutaciones en el GIMA que confiere la resistencia a planitromicina y tampoco tenían un mecanismo de flujo ya está sí no pero yo puse una más entonces lo que recomienda el Maastricht es lo siguiente hacer biopsias a todas las biopsias que se puedan obtener desde el biaseo rápido y también se puede demostrar por biología molecular la presencia de helicobacter pílori eso es una obligación cien por cien y las recuperadas que tienen un test de biasa positiva se puede usar para determinar por pese de la previsión hace unos meses y tener un mecanismo de resistencia y enseguida adaptan la terapéutica a dos pero nosotros encontramos muchas otras mutaciones que también confían en resistencia y es importante que lo hayan puesto en el chimpán como todo el mundo entonces por último ellos dicen que cuando la resistencia a la hidroleicina es menor de 15 entonces se puede usar si es que falla una terapéutica cuádruple que es la hidromicina amoxicilina y ¿cómo se llama el otro? inhibidores de bombas de protones sumado a una cuádruple que se usa en salen de milímetros y le dan todas las variaciones que uno puede cambiar para que sea en forma espírita una terapéutica más adaptada para erradicar nosotros tenemos resistencia mucho a la levo no tenemos resistencia a la rifugutina y tenemos mucha resistencia a la hidroleicina y empezamos con la resistencia a la oxi bueno entonces te lo digo en dos palabras todo esto es muy bien pero para que funcione tenemos que dar algo que proteja a los antibióticos de las desgastas entonces estudiamos como factor del huésped una enzima que degrada los individuos de las bombas de polvo que es la 6B2 o C1 C11 y vimos que resumidamente esta esta la vacación puede adquirir a todos los individuos rápidos metabolizadores intermedios o pobres metabolizadores entonces los rápidos metabolizadores frente al tratamiento desarrollan un PH mucho más bajo y nuestra población es rápida metabolizadora por lo tanto se tiene que administrar la cantidad de inhibidores como eso metra sol pantopra sol o metra sol lo que se yo en doble cantidad o dos veces por día y ya no es necesario determinarlo porque sabemos que nuestra población es un rápido metabolizador acá están todos los resultados también se estudió una enzima que está en el intestino y que está relacionada con el glucismo con la cantidad de captación o no de inhibidores y también estudiamos la interrequina ocho la interrequina uno porque porque los individuos de nuestra población presentan menores de gástrica y representan aproximadamente el veintisiete por ciento o sea que tampoco hay que considerar eso de esto el que ya elige la terapéutica no tiene que saber nada porque lo que más influye es la del sino de la de esa norma tiene que saber que nuestra población es un rápido de la bonita bueno más más de lo mismo y ya está yo te creo que al principio de todo cuando el infobacter está ahí y bueno vamos a tratar de que los pacientes mejoran si se le harán algún antiinflamatorio si permanente y se sabe si hay alguna señal que haga que entre los diferentes sitios del estrés haga que cambie algo en alguna parte del estómago para que el pedazo del otro le pasó algo y ahí se le va porque hay una cosa que no se le hace que se le hace lo que pasa que no que si yo estaba la mayoría de estos resultados hasta aquí toda la parte se le había yo les decía todo lo que yo y los gastroenterólogos me empezaron a preguntar bueno y esto como se analiza dicho entre nosotros como se come para un tratamiento ustedes son médicos son los que toman la biopsia ven el estado de la mucosa si yo veo que ese paciente aunque solamente en uno de los nichos tiene gastritis atrófica obviamente que a ese paciente lo voy a tratar ¿con qué? que el estado se tiene que ocupar de hacer este estudio es toda la república y no solamente porque vos sabés que ahora sería todo muy malo ahora nosotros descubrimos muchos de las mutaciones puntuales que te pueden causar la resistencia pero ¿de qué te sirve hacer una PCR y ver la BBP1A y cualquier resistencia a la moxie si vos podés tener una nueva resistencia entonces no lo podés ayudar bajarle la inflamación debería ir al lincobacter que va a ser la va a aumentar de nuevo y hacer una combinación y ponerle con los otros tíos es lo que le mostré al final lo que pasa es que en ese momento yo veía un señor en primera fila yo digo que se yo te entran tí porque yo seguí hablando te entran tí que me salvo y me dice ¿me sabe que no soy yo? no no y me hablé y me dice porque me llegó a crecer en todo esto lo conocí entonces una cosa que se me sabe que vino a mi bro que se me va a utilizar y ustedes los microbiáticos hay que radicar y le dieron no cambian cambian no cambian no lo sea el inhibidor se explique rápidamente tiene que estar porque si no se afecta nosotros tenemos que usar los dedos podemos usar el medicino y se pongo en el medicino entonces se va a dar cuando decimos el medicino perdón uno de los que nos mandó que bueno doctor Caro muy amigo que es el jefe del centro de gastroenterología de acá del hospital del hospital de gastroenterología de la ciudad de Venezuela el amigo muy amigo de mi grupo de Udab el proyecto estaba escrito para que una vez que le dieran la terapéutica esperaran el tiempo justo y se hiciera la prueba de un placer rápido de los 54 pacientes solamente le hicieron un interés primero después que enteré porque era dar la terapéutica común la triple porque podíamos estar equivocados nosotros y después evaluar de acuerdo a nuestros resultados no le metían sal desde el mismo punto haciendo lo que querían después vino otra mujer yo todo esto quería que interviniera la sociedad de gastroenterología tiene una mujer que a mí me acuerdo como se llamaba que era de la comisión de estómago y esófago prometió el cielo y la tierra y no nos mandó ni una sola biopsia entonces cuando le dicen ¿por qué ustedes dejaron de hacer eso? dejamos de hacer eso porque como me decía entonces vos tenés mucha gente en tu laboratorio no tres éramos tres Rita Mario y yo y teníamos que hacer todo eso entonces ahora se terminó tuvimos cuatro subsidios de la comisión tuvimos mucho plata y se hizo todo lo que se hizo pero cuando ahora te dicen ¿y por qué no haces más anterior a la comisión? no es así ¿cómo? me encantaría tener un laboratorio de un perfil de un futuro bueno y otro punto ahora que en mi corte se requiere la niña ¿no? si después de la ruta tiene este problema que eso lo trata lo va a dejar nunca más vuelve no es que queda alguna sepa en esta hora en ese proyecto estaba que puede haber una recolescencia con una reafricción que son una recolescencia es cuando vos tenés esa heteroresistencia vos eliminás la mayoría de la enfermedad y puede haber la reafrición negativa a la hora no se va a hacer digamos a la hora que tiene una reafrición eso se llama la reafrición y no se determina una reafrición es muy grave es muy grave porque generalmente me decía una reafrición porque a medida que la higiene se va a su porque desde que hay muchos padres o los fantasmas más cercanos por ejemplo mellizos han tenido el mismo que el instituto de la reafrición la reafrición es rara las desfamas son las vidas de la plata porque se forma esa parte la debemos hacer pero de la de la de la